Quieras que no cumple con su deber. Unas 60 personas de Guadalajara, Guanajuato y Querétaro acudieron a la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera para reclamar a las autoridades el dinero que depositaron en la financiera Proyecto Coincidir. El robo asciende a más de 800 millones, la mayoría de los ahorradores son adultos mayores y varios de ellos están enfermos, no tienen cómo pagar sus medicinas, yo vengo representando a mis papás, no pueden viajar y estamos aquí exigiendo que nos cumpla el gobierno y que se nos devuelva nuestro dinero. Coincidir fue una sociedad financiera popular, SOFIPO, regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que ofrecía por los ahorros rendimientos de dos dígitos. En diciembre del 2018 fue revocada por incumplir con la regulación tal como sucedió con FICREA y Alta en el sexenio pasado. Cada contrato decía que estaba avalado por 25 mil ludes, cada contrato. A la hora que nos hacen este robo nos dicen que no, que era nada más 25 mil ludes por todos los contratos que hubiera nombre de una sola ahorradora. ¿Cuánto le deben? Esa es mi mamá, ella le deben un millón setecientos. ¿Un millón setecientos? Era lo que ella juntaba de sus pensiones, de sus ahorros y del seguro, del seguro de vida de mi hermana. ¿Cómo fue del seguro de vida? Ya falleció. Y los seguros de vida fue lo que le dieron a ella, eso era lo que ella tenía ahí adentro. ¿Qué le dice la CONUSEP y qué le dice el proyecto? CONUSEP nos dice que tenía que ver, no tiene ahorita ya nada que ver porque la empresa ya está liquidada. Y la PROSOFIPO es la que más o menos nos están ayudando, pero tampoco nos indica nada de liquidador, no nos dicen qué va a pasar, no nos dicen nada. Los ahorradores invirtieron entre uno y dos millones de pesos, por lo que el seguro de protección quedó corto y tendrán que esperar a que Coincidir entre en un proceso de quiebra para que venda sus activos y los afectados recuperen otro poco de su inversión. ¡Nueve justas para los ahorradores! ¡Protección a los ahorradores! ¡Que la autoridad cumpla con su cometido!